La mayoría de los estudiantes de la Biblia conocen la historia de Génesis 1 al 3. La trama parece seguir una serie lógica de acontecimientos. Dios crea, Dios instruye a Adán y a Eva, a Adán y a Eva pecan, a Adán y Eva son desterrados del Edén. Pero no obstante, un análisis más detallado de los primeros capítulos del Génesis, especialmente a través de la lente de la educación, revelará ideas sobre el elenco, el escenario y la historia. El señor fue el fundador, director y maestro de esta primera escuela. Pero como sabemos, Adán y Eva finalmente eligieron a otro maestro y aprendieron las lecciones equivocadas. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Y qué podemos aprender en la actualidad de este primer relato de la educación? Es un gusto estar con ustedes en esta ocasión en nuestra Escuela Sabática Universitaria. Sean todos muy bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes en esta ocasión. Estoy muy emocionado de poder compartir con ustedes y hablar sobre la lección. Pero antes de comenzar, me gustaría pedirte si puedes orar por nosotros, Daniela. Claro que sí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por el don de la vida que nos otorgas en este momento. Queremos solicitar de tu Espíritu Santo para que esté en este lugar y sea quien conduzca este repaso de la lección. Nos guíe nuestras mentes hasta tu verdad. Quédate con cada uno de los presentes y con quien nos está viendo. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Antes de tocar el título de la lección de esta semana, quisiera preguntarles, cuando a ustedes les dicen el Jardín de Edén, ¿con qué lo asocian o qué se les viene a la mente? Pues yo cuando escucho que dicen del Jardín del Edén, a mí se me ocurre el inicio de la humanidad. Para mí representa como el hogar adecuado, o sea, construido específicamente para Adán y Eva. Yo recuerdo visitar, ahí cerca de mi casa, un orquidiario con unas 300 especies de orquídeas, ¿no? Entonces, cuando yo escucho Jardín del Edén, pues me imagino, ¿no? Veo todas esas plantas, esas flores de distintas especies. Y es lo que yo asocio, ¿no? Veo un jardín lleno de flores distintas. Así es, estoy muy de acuerdo con cada una de las que ustedes dicen, el principio de la humanidad, un hogar hecho específicamente para Adán y Eva, y también un lugar donde hay vasta variedad de flora y fauna. Sin embargo, yo siento que pocas veces relacionamos esto con un aula de clases, o un lugar donde se llevaba a cabo aprendizaje. Pero este sí era el caso. Dios les hablaba sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal, sobre el matrimonio, sus creaciones, y Dios daba a conocer su carácter mediante todo esto. Yo recuerdo que cuando estaba en Filipinas, hace un tiempo, una maestra de kinder me invitó a decorar un salón. Estaba trabajando como asistente y fuimos, empezamos a forrar las mesas, poner papel maché en los techos para que parecieran lianas, etc. El tema era la jungla y cuando terminamos después de un par de días de decorar, los dos nos sentíamos muy contentos del trabajo que habíamos hecho. Pero aún más allá cuando veíamos a los niños entrar y cada uno con sus sonrisas que sentían que estaban en esta jungla y se sentían así teleportados a otra parte de en una puerta tan solo, yo me imagino a veces a Dios como es que creó cada cosa en este jardín con un propósito, con una posibilidad de enseñanza, y no me imagino las caras de Adán y Eva al descubrir todo tipo de animal, de flores, de árboles. Me imagino que era una vista hermosa, ¿no creen? Creo que todo lo que Dios creó fue con un propósito de enseñanza y de crecimiento en todos los sentidos, tanto los físicos, mentales, espirituales de los primeros seres humanos, en el que Dios cada día, conforme iba avanzando la semana, instituyó y adecuó todos los diferentes factores, animales, etc. para un propósito muy específico que era la enseñanza a nuestros primeros padres. Así es. Incluso hoy día el ser humano se jacta de tener mucho conocimiento, pero podemos darnos cuenta que en el principio esas leyes de la física que hoy se debaten mucho en los ámbitos científicos eran muy palpables para Adán y Eva, incluso tenían al propio creador que había creado estas leyes en física a través de la naturaleza, y ellos podían interactuar vívidamente con esto, podían tocar, palpar estas cosas, y yo creo que realmente el conocimiento que ellos tenían a su disposición en ese entonces era tan vasto que ellos superaban con creces lo que podemos conocer hoy día. Así es, es más, Elena G. White y las Sagradas Escrituras nos dicen que su conocimiento era tampoco solo un poco más bajo de aquel de Los Ángeles. Imagínense qué nivel de inteligencia, ¿no? Y en todas las áreas y las ciencias, ¿no? Exacto. Y sobre todo, me imagino que cuando tenían alguna inquietud, alguna duda, pregunta, pues directamente iban con Dios quien fue el creador de todas las leyes, de todo el conocimiento, de todas las ciencias, para saber aprender, deleitarse de ese aprendizaje. Exactamente. Y como tú mencionaste anteriormente, cada cosa que había sido creada era con un propósito específico, no era nada al azar o nada más porque se veía bonito. Todo, yo me imagino que Dios tenía un propósito y podía sacar cualquier lección de cualquier animal o insecto. Es más, en la Biblia tenemos ejemplos, digamos, en Proverbs 6.6, cuando Jesús dice, mira a la hormiga perezoso, observa sus caminos y aprende, sé sabio. De esa misma manera, al ya haber establecido que en este jardín de Edén, Dios les enseñaba sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal, es posible que de estas leyes de la física, como decías, y de muchas otras cosas, Dios también les había hablado sobre un enemigo, el cual era Lucifer y que estaba en esta tierra, que había escapado de esta tierra. Y en Génesis capítulo 3, versículos 2 al 6, les quiero pedir a Abel y a Daniela que me ayuden a leer ahí, ahí vamos a ver claramente la primera confrontación de estas dos diferentes enseñanzas o posiciones. El versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Muy bien, aquí quiero hacer una pausa brevemente, dice, y dijo Dios, lo cual significa, Dios les estaba diciendo, aunque no tenían ellos unos diez mandamientos puestos en piedra, como en el caso del Éxodo y Moisés, igual estaba establecido, ellos tenían un conocimiento de lo que estaba bien y lo que estaba mal, y de lo que Dios claramente les había dicho previamente en Génesis capítulo 2, de que si comían de este árbol específicamente, morirían, pero continúa. Bien, el versículo 4 dice, Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí ya tristemente se ve cómo es que estas dos diferentes enseñanzas se vieron cara a cara, las instrucciones de Dios, lo cual lo que tenía que hacer Eva, lo que le había enseñado era obediencia, fe, una fe ciega en Dios, ¿no? Sin embargo, ella decidió escuchar, y al escuchar estas palabras de Lucifer, él logró plantar cizaña o desconfianza o curiosidad, y al Eva no tratar de acudir a Dios por ayuda, porque recordemos que podía acudir a Dios y en cualquier momento Dios podía hablar con ella, ella decidió, dice aquí, y vio la mujer que el árbol era bueno, ella ya ahora se está confiando en ella misma, ¿no? Y Carla, te quiero pedir que me puedas ayudar, tenías una cita que querías compartir con nosotros. Ah, sí. Ah, dice, se desató una terrible lucha en su mente, lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado, pero ahora el error estaba cometido, debía separarse de ella, cuya compañía había sido su gozo, ¿cómo podía hacer eso? Desgraciadamente, aunque sabía diferenciar el bien del mal, también eligió incorrectamente. Así es, ahora ya vimos aquí cómo es que Eva, por así decirlo, falló su prueba al enfrentarse contra el enemigo, y aquí vemos cómo es que ahora Adán está batallando, dice el enaje de Juárez de Patriarcas y Profetas, que se desató una terrible lucha en su mente. Si nosotros nos ponemos en esa posición, imagínense qué tristeza, y no me imagino los sentimientos que pudo haber sentido, al sentir, bueno, escojo aquella que me hace feliz, o hago lo que yo sé que está bien y lo que está mal. Y yo siento que a veces nosotros también nos podemos encontrar en posiciones similares hoy en día, y en las cuales nosotros también a veces fallamos nuestras pruebas de nuestra fe cristiana. Un ejemplo podría ser, oye, mis papás no están, pues vamos a ver esa película, o vamos a ir a ese lugar que no, ¿por qué? por quedar bien o cosas por el estilo. Ahora, los hijos de Dios, hoy en día, aún nosotros todavía podemos llegar a tener esa conexión con Dios, por medio de la oración, por medio de las Sagradas Escrituras, y podemos seguir buscando esa fe y fortalecernos nuevamente, no pelear, porque hay que recordar que nuestra pelea no es contra carne y hueso, como dice, es contra seres que una vez fueron celestiales y protestadas, así es. Entonces, yo lo que veo aquí es que podemos tener el mejor de los maestros, el cual era Dios, que lo tuvo Adán y Eva, pero en el momento que cedemos, escuchamos y dejamos que esa duda crezca en algo más y ponemos nuestra fe y la obediencia a un lado, no hay manera que nosotros podamos vencer con nuestras propias fuerzas. Algo para mencionar, pues aquí creo que es importante que, bueno, evidentemente Eva se separó de su esposo y en ese momento estaba, por así decirlo, separada de Dios, en el que al momento de estar en esa tentación por Satanás estaba en juego esta parte de querer, aunque ella sabía lo que estaba bien, lo que Dios había dicho, lo que no, sin embargo, intentaba como desafiarse para conseguir la sabiduría que Satanás le estaba ofreciendo a través de comer de ese fruto. Podemos pensar incluso que es injusto para Eva confrontarse con un enemigo que tenía mucha más sabiduría tal vez que ella, que ya había estado en el cielo, sin embargo, ella no usó las herramientas que tenía en su mano, ella decidió tomar esa decisión sin antes consultar, entonces nosotros tenemos que vernos reflejados ahí, todos los días tomamos decisiones, hay decisiones incluso que son de vida o muerte, son decisiones importantes y en ese tipo de decisiones nosotros no podemos ser movidos por el impulso, sino que tenemos que ir a ese creador, tenemos muchas herramientas para ir a nuestro creador, para ir con un familiar, con un amigo, el que está casado, para ir con su esposo, con su esposa, para consultar, antes de tomar una decisión que puede ser de vida o muerte. Así es. Carla, te iba a pedir que, no sé, ahora es leyendo la otra cita que tenías lista para nosotros este día. Ah, la otra cita dice, la santa pareja era no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción de parte del creador omnisciente. Eran visitados por ángeles y se gozaban en la comunión directa con su hacedor, sin ningún velo oscurecedor de por medio. Estaban llenos del vigor que procedía del árbol de la vida y su poder intelectual era apenas un poco menor que el de los ángeles. Muy bien, y con esta lectura quisiéramos hacerle ahora la pregunta a nuestro experto. ¿Cuán fácilmente podemos ser engañados y por qué la fe y la obediencia son nuestra única protección, aun cuando ya hemos recibido la mejor educación, como en el caso de Adán y Eva? En la medida que pasa el tiempo, muchachos, el pecado va haciendo más estragos en la vida humana. Así que cada vez Satanás tiene más facilidad de impactar negativamente en las vidas humanas. Así que 1 Pedro 5.8 dice Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo o al león rojiente anda alrededor buscando a quien devorar. Así que aquí Pedro nos advierte que Satanás todos los días se levanta con un plan específicamente para ti para hacerte pecar. Por eso la fe y la obediencia nos mantienen dentro del campo de acción de Dios. Así sucedió con Adán y Eva. Mientras Eva y Adán se mantuvieron unidos, ellos se mantuvieron fieles al Señor, obedeciendo, era su deleite. Sin embargo, cuando Adán y Eva se separaron, que ahí empezó la caída y la pérdida de fe, dice la Escritura que empezó Eva a acercarse a ese árbol prohibido y ahí empezó a dar pasos de no retorno, hasta dudar de lo que Dios había dicho claramente en su palabra. No fue falta de educación, no fue falta de conocimiento, sino darle entrada a Satanás en su vida para que entonces su fe de un momento a otro se pierda. Lo mismo puede pasar con nosotros hoy en día. En un momento a otro podemos caer, podemos pensar que estamos firmes en la fe, sin embargo, Satanás solamente le basta un segundo para perder conexión con Dios y entonces caer a lo más profundo del pecado. Así que yo te invito para que te mantengas firmes en la fe y obedeciendo al Señor. El mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchas gracias a nuestro experto. Esto nos da mucha luz a lo que estamos discutiendo precisamente y Daniela, tú nos querías leer una cita, por favor. Así es, dice el sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios se estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza, el libro de texto, el creador mismo era el maestro y los padres de familia humana, los alumnos. Así es, aquí es como mencionamos previamente, eso era, esta es la aula que se representaba en el Jardín del Edén con el maestro y maestros, los estudiantes siendo nuestros primeros padres Adán y Eva y las lecciones siendo el carácter de Dios, lo que estaba bien y lo que estaba mal y el conocimiento sobre la naturaleza y sus creaciones. Ahora les quiero hacer una pregunta, ¿por qué no todo conocimiento es bueno? ¿Por qué ustedes creen o sienten que Dios había dicho de este árbol no comeis? Bueno, yo creo, sí, por favor. Desde el texto que leímos hace un momento Satanás entró de la manera tentando a través del conocimiento y en la primera prueba que Eva tuvo cayó. Entonces, él es el padre de la mentira y en este mundo de pecado evidentemente la educación, el conocimiento, la ciencia tiene una parte también de esta mentira la cual Satanás hábilmente la disimula tal vez en algunas ocasiones con mitad verdad mitad mentira que nosotros pues requerimos de un discernimiento divino para poder identificar entonces pues que es verdad y que es mentira pero esta mezcla debido al pecado siempre existe. hoy las tentaciones son distintas a las que tuvo Eva en aquel entonces Eva fue tentada con esa fruta sin embargo hoy día somos tentados de muchas otras maneras y todo momento tenemos enseñanza cada día es un día de aprendizaje podemos aprender de lo que vemos de lo que escuchamos y realmente si nosotros de momento dedicamos mucho tiempo a ver cierto material audiovisual pensamos que tal vez no nos está provocando nada sin embargo eso nos está enseñando algo si ese material es violento por ejemplo si estamos viendo allí asesinatos si estamos viendo allí violencia nosotros simplemente en algún momento vamos a replicar esas cosas porque nos estamos enseñando de esa manera inconscientemente estamos introduciendo un conocimiento que no es correcto y es por eso que debemos estar siempre atentos a las avenidas del alma y todo aquello que va entrando porque todo eso es un conocimiento que vamos a replicar si nos descuidamos así es el NAG de Juárez nos dice claramente que nosotros nos convertimos poco a poco en aquello que contemplamos por lo tanto tenemos que cuidar estas avenidas y la siguiente pregunta es ¿cómo reconocer la diferencia entre lo bueno y lo malo? pues bueno yo creo que como en todo ya vimos que hay cosas buenas cosas malas entonces pues para empezar nosotros siento que tenemos esa responsabilidad de o sea Dios nos dio el libre albedrío entonces también tenemos que usar eso para decidir qué es lo bueno y qué es lo malo y contestando a la pregunta que es ¿cómo podemos ver qué es lo bueno qué es lo malo para saber decidir en base a eso? pues yo creo que podemos basarnos en el versículo que dice que todo lo bueno todo lo puro todo lo honesto en esto pensad yo creo que si cumple esos preceptos pues entonces es bueno si no y si no te va a ayudar a crecer pues no creo que sea algo que debas estar alimentando tu mente con eso o algo así vivimos en un mundo donde hay una idea acerca de una verdad relativa donde cada quien según muchas personas cada quien tiene su propia verdad sin embargo Dios nos dio fue claro en esto nos dijo yo soy el camino a la verdad y la vida entonces yo creo que todo conocimiento debe ser puesto a la luz de las escrituras debe ser confrontado con lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra para nosotros cerciorarnos si es verdad esto que estamos profesando o eso que creemos que es bueno o malo nosotros poder diferenciarlo pero a la luz de un Dios que ya nos ha dicho a través de su palabra qué cosas debemos hacer y qué no debemos hacer y siguiendo la línea de los comentarios lo verdadero evidentemente va a reflejar el carácter y el amor y la esencia de Dios como ya decían bueno de todo aquello que diariamente porque todos los días tenemos un aprendizaje a través de los diferentes sentidos nosotros es que pues vamos adquiriendo este conocimiento podemos identificar primeramente pues con la relación con Dios y contrastándolo siempre con las escrituras y Dios nos va a dar esa sabiduría y ese entendimiento para identificar ese sello esa cuestión que distingue lo verdadero de aquello que no lo es así es bueno y yo la verdad estoy muy de acuerdo con cada cosa que ustedes dijeron me gustó como dijo Carla todo lo bueno todo lo honesto todo lo puro en esto pensar si nosotros basamos nuestros pensamientos en nosotros mismos en nuestras propias fuerzas en nosotros ser los jueces de qué es bueno y qué es malo a veces podemos caer en esa verdad relativa como tú dijiste yo siento que debemos de enfocarnos en permitir y someternos a escuchar a ser sensibles a la voz de Dios a veces que como nos saturamos con tantas cosas que es lo que el enemigo quiere que tengamos menos tiempo para buscar y fortalecer nuestra relación con Dios nos volvemos menos sensibles a escuchar esto y por lo tanto es que caemos en este tipo de tentaciones lo que yo siento que es necesario que hagamos es Dios nos ha dado el regalo de la oración en la cual podemos tener una comunicación directa con Él nos ha dado las sagradas escrituras en las cuales nos podemos conectar también entonces yo creo que estas son herramientas que nosotros debemos usar junto con la educación cristiana que recibimos tanto de nuestros padres que son nuestros maestros desde pequeños nuestros profesores cada uno de ellos nos puede instruir en cierta manera nuestras vidas pero lo que nos va a ayudar a dar ese paso extra y a estar arriba de todas estas tentaciones que nos puede llegar es tener esta relación con Dios si fíjate que también aquí hay algo interesante por ejemplo si vamos a comer yo digo bueno comer es bueno sin embargo si comemos a destiempo o comemos en exceso o comemos más de ciertas cosas sabemos que puede llegar a provocarnos un problema entonces cómo identificar cómo hacer en este sentido la Biblia las escrituras el estudio de estas cosas nos han dado mucho conocimiento en cuanto a esto cómo administrarnos cómo administrar los alimentos cómo administrar el tiempo entonces mientras más estudiamos la palabra de Dios mientras más conectados estamos con Él más vamos a saber distinguir entre lo bueno y lo malo claro y la razón principal por la que estamos enfatizando tanto en esto es porque Adán y Eva que nunca no había pecado en el jardín del Edén estaban siendo eran seres con capacidades intelectuales mucho más altas que la que tú y yo podemos llegar a tener en todas nuestras vidas y aún así por más inteligentes que ellos eran humanamente Lucifer dice que era muy astuta la serpiente era muy astuta y esa es la realidad la serpiente siempre en astucia nos va a ganar nosotros no podemos ganar por nuestras propias fuerzas pero es por eso como dijo nuestro experto la fe y la obediencia son nuestras armas contra esta guerra en la que nosotros estamos experimentando entonces ahora lo que les quiero preguntar es cómo cómo también podemos hallar este poder para enfrentar estos desafíos yo creo que es más como estar en constante conexión con Dios porque o sea viendo cómo Eva pecó y Eva vivía en un mundo perfecto podríamos decirlo y estaba o sea estaba en comunión con Dios o sea el creador su creador de ella y aún así ella pecó yo creo que como humanos tenemos como que cierta tendencia a querer saber todo a esa curiosidad o sea la serpiente le dijo a Eva ¿por qué Dios te dijo que si comías de esto ibas a saber el bien y el mal y Eva como que dijo pues o sea yo quiero saber pero no ni siquiera fue a Dios a preguntarle por qué no le permitía su conocimiento o qué era ese conocimiento sino simplemente decidió desconectarse de Dios y hacer lo que la serpiente le dijo entonces yo creo que ahorita nosotros pues o sea no estamos no vemos a Dios todos los días así físicamente ni nada pero estando en comunión con Él orando leyendo la Biblia o sea preguntando lo que Él quiere de nosotros pues podemos evitar caer en estos errores porque tentación siempre va a haber así es y como mencionó Abel previamente entre más contemplamos si nosotros lo que estamos contemplando en vez de ver digamos esas cosas que decías de violencia o cosas por el estilo si nosotros contemplamos dedicamos más tiempo a nuestros estudios de las Sagradas Escrituras a nuestra comunión con Dios eso se va a reflejar ampliamente en nuestro conocimiento en nuestro intelecto tanto en nuestro comportamiento como dijimos uno se convierte en lo que contempla y si nosotros estamos estudiando la palabra de Dios orando y poniéndonos en comunión con Él el único resultado que se espera ver es un comportamiento que refleje aquello yo lo resumiría en tres conceptos estudio de la Biblia sistemático porque como ya hemos estado aquí comentando la disciplina el orden la obediencia es importante para esta contemplación de la que mencionabas la oración constante la Biblia nos dice que oremos sin cesar entonces explotemos este recurso que Dios nos ha dado que bueno que ahora que ya no lo tenemos o que ya no lo vemos cara a cara como en el caso que si tenía a Danieva pues la oración se ha vuelto el medio de comunicación y el tercero pues es la testificación tenemos que compartir ese conocimiento que a la luz de la oración y a la luz de las Sagradas Escrituras Dios nos comparte así es bueno yo creo que en conclusión lo que me llevo de esta lección es número uno somos seres humanos y es muy fácil caer vimos el caso claramente ya lo estudiamos juntos el caso de Eva y esto la verdad es que nos puede pasar a cualquiera de nosotros pero también como nos dijo nuestro experto en lo único en lo que nos podemos basar es en la fortaleza que se encuentra en la obediencia y en la fe continua de Dios no sé ustedes qué conclusiones o qué se llevan de esta lección de esta semana pues sí estar en comunión con Dios obedecer y pues pedir su ayuda porque Dios estaba ahí listo para para ayudar a Eva si ella pedía su ayuda entonces siento que si nos encontramos en una situación así pues pedir ayuda a Dios porque Él está listo para ayudarnos si estamos lejos de Él va a ser muy fácil que podamos caer en las tentaciones el enemigo constantemente ahí está como león rugiente buscando a quien devorar nuestra única forma de poder vencer es estar constantemente conectado a la fuente de vida a la fuente de todo conocimiento que es Cristo Jesús Dios es nuestro creador y nuestro más grande maestro así es agradecemos a cada uno de ustedes que se unieron con nosotros de verdad ha sido un privilegio estudiar y discutir esta lección esperamos que sean todos bendecidos y nos vemos próximamente en otro capítulo y nos vemos en el próximo capítulo